Así es, Ramón, y que me acompaña es Miguel Navarro, coordinador del programa de reducción de pérdidas. A diferencia o distinto a lo que dice Jesús Mejía, él sí considera que hay sabotaje, sobre todo de Patuca 3, y plenamente identificados los autores. Y a ver, coméntenos, ¿por qué asegura eso y por qué no han intervenido? Buenos días. Buenos días, saludos. Bueno, voy a empezar primero diciendo que estoy sorprendido con lo que dijo mi amigo Jesús Mejía. Dijo que en el gobierno anterior no habían habido apagones. Yo no sé en qué país vive entonces Jesús Mejía o vivió el gobierno pasado. Esto que estamos viviendo ahora es producto de las crisis que viene arrastrando este país, del mal manejo en lo que es la energía que viene arrastrando este país. Mire, en Patuca 3 ha habido sabotaje desde la socialización de este proyecto, desde la construcción de este proyecto, y ahora se han profundizado lo que son estos sabotajes en lo que es la generación. Han habido dos sabotajes seguidos. Óigame, no es casualidad que alguien vaya o que maniobren una válvula y que derramen como 30 barriles de aceite, haciendo un daño terrible a las aguas del río Patuca y haciéndole un daño terrible a la central, al pueblo lanchano, al pueblo hondureño. Y luego a los dígitas también, vengan a manipular tres yogos y que los arrojen en una parte donde pudo haber hecho un daño terrible a lo que son las turbidas y que ha hecho un daño terrible al departamento de Olancho con todo lo que es el racionamiento energético. Entonces, óigame, no es sabotaje eso. Que no es sabotaje el haber tenido parado esta central hidroeléctrica sin generación. Nosotros fuimos a una comisión en el mes de abril del año pasado y lo que descubrimos ahí es que había agua suficiente en el lago para poder generar y que no estaban generando. ¿Por qué? Porque la ODS no pedía energía de Patuca 3. Eso es sabotaje. Porque es una central que le cuesta mucho dinero al pueblo, que se está pagando un préstamo de 298 millones a un banco chino y que no tener a Patuca generando energía es un sabotaje. Entonces, la presidenta ordenó que inmediatamente Patuca entrara en generación y empezó con 77 megas porque no tenía capacidad las líneas de transmisión para poder generar los 104 megas. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel, por los detalles sobre este tema bastante controversial en el país. Voy al estudio.